Uno de los brotes más agresivos de COVID-19 se originó tras sus puertas, porque 59 contagios tuvieron origen en un culto en esta iglesia evangélica de San Pedro de la Paz. Y el 23 de marzo, la Ceremia de Salud decretó la prohibición total de actividades religiosas en toda la región del Bío Bío. Restricción que terminó con esta resolución sanitaria. Con fecha 7 de mayo, la Ceremia de Salud volvió a permitir cultos y ceremonias, pero con un límite de 50 personas. Además, el uso obligatorio de mascarillas al concentrar 10 o más personas en el espacio cerrado y también asegurar la distancia social de al menos 1,5 metros entre personas, entre otras medidas. Pero en una región que suma 8 fallecidos y 814 casos confirmados de coronavirus, la resolución no encontró la bienvenida que se esperaba, porque fueron los propios representantes de las iglesias evangélicas quienes llamaron a sus pastores a no realizar cultos presenciales. Ahora esta recomendación es para los pastores que no están asociados y a las iglesias para pedirles no hacer culto porque la vida humana es mucho más importante. Así que pretenden que sus ceremonias se mantengan en modo online al menos durante todo el mes de mayo. Y creemos que lo más apropiado en este momento es esperar, considerando que estamos echando recién en invierno. Y aunque en la iglesia católica no hay fechas definidas, en el corto plazo también mantendrán la modalidad de ceremonias no presenciales. Porque el todo es superior a las partes y por lo tanto nosotros no queremos ser foco de infección. Así que con las iglesias llamando a mantener los cultos y las misas fuera de los templos, los alcaldes se entregaron la responsabilidad al Estado. La responsabilidad ya no caerá en los municipios, tiene que caer en quien emite la autorización. Porque finalmente el criterio que se impuso fue el ministerial, que en todo el país mantiene la prohibición de actividades sobre 50 personas, sin importar si es una ceremonia religiosa o una actividad cultural o deportiva. Y aquellas actividades, sean religiosas o no sean religiosas, de menos de 50 personas deben realizarse siempre y cuando se respete con la normativa del Ministerio de Salud, que dice que tiene que mantenerse un distanciamiento social con todas las medidas preventivas. En caso que los fiscalizadores de la Ceremi de Salud del Bio Bio detecten una ceremonia religiosa sobrepasando el límite de 50 personas o incumpliendo otras disposiciones, como el distanciamiento social o el uso de mascarillas, sus organizadores se exponen a multas que pueden llegar incluso a los 50 millones de pesos.